No sé ustedes, pero yo ya estoy, perdón la expresión, mamado de todas las personas que están allá afuera diciéndoles cómo ganar dinero y la verdad no lo estaba, yo no estaba tan cansado de eso de hecho hay muchas personas que lo hacen de forma muy seria y con resultados reales pero no sé por qué el día de ayer me metí a Facebook porque necesitaba revisar algo de un cliente y lo primero que me encuentro es un montón de Reels, pero no de gente literalmente ayudando a las otras personas sino simplemente ofreciendo estafas por internet, mandándolos a grupos de telegrams y robándoles el dinero y lo primero que pensé cuando vi esto fue, puedes tener las mismas herramientas pero cagarle la vida a una persona en vez de ayudarla y me dolió tanto en el corazón porque yo también estuve perdido, yo también tuve dudas yo también estuve demasiado, demasiado perdido en este ámbito que es tan grande para que de repente una gente que se aprovecha de la ignorancia solamente busque su beneficio propio y no ayude a los demás, esto a mí me rompió el corazón porque uno de los valores que les enseño a mis empleados, que les enseño a mis clientes que les enseño a todas las personas con las que hablo, inclusive lo comparto con mis amigos es que nosotros solamente podemos proveer algo que ya hemos logrado o enseñarle a la gente algo en lo que nosotros trabajamos no simplemente vender como dicen por ahí, la idea ya sino algo en lo que realmente tenemos commitment, o sea que estamos decididos a hacer entonces decidí hacer este video porque quiero mostrarles a ustedes realmente si quieren empezar una agencia de marketing y tal cómo hacerlo real, 100% verídico y pues quién más que yo, que vengo desde la, realmente desde la porquería más porquería desde la pobreza más absoluta y no de la pobreza típica, hay gente que viene de hijos, que son hijos de alguien que tiene plata, que son ricos y que se hacen los pendejos y que simplemente, oh, mágicamente este método me hizo un multimillonario no, puedes ver aquí las fotos, puedes ver incluso mi canal secundario en los que tengo unos shorts, o no sé si los subo acá en los que literalmente muestro cómo empiezo el reto facturando cero viviendo en un barrio de mierda, al lado de la comuna 13 entonces voy a documentar mi ruta de cómo consigo mis primeros 100 mil dólares desde cero vivo en un barrio pobre tengo menos de 10 dólares en mi cuenta bancaria estoy quebrado económicamente en este momento pero tengo algo que muchas personas no se atreven a hacer y es desaparecer simplemente desaparecer y enfocarse en hacer lo que hay que hacer este es el barrio en el que yo vivo en este momento, que es en Medellín pero dame un computador fiado y ganas de salir adelante y verás que lo podemos hacer sígueme, para que veas mi proceso ustedes no tienen excusas háganlo, les va a oler, por supuesto que les va a oler pero aquí les estoy mostrando resultados reales y ustedes lo pueden aplicar, que es lo más importante entonces, si están decididos a salir de esa situación en la que están en una situación de mierda les vamos a darle candela perdonen si me expreso muy mal en este video, pero es que de verdad ese video que vi, esos tipos de personas me dejaron una sensación en la boca que no les puedo explicar es como una rabia porque es como, yo no hago videos yo casi no subo videos y me doy cuenta de que por no subir videos por no enseñar a la gente ustedes llegan y se ponen a consumir contenido de una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando ni idea o sea, eso me destruyó el corazón y de ahora en adelante vamos a empezar a darle candela para compartir a ustedes todo lo que estamos haciendo actualmente con mi agencia real registrada en Estados Unidos con cuenta de banco en Estados Unidos con sus estatutos legales con todo el 100% entonces, con empleados para que ustedes puedan crear la suya propia y no es imposible de hecho, les va a valer la pena este es el negocio que a ustedes les puede llegar al siguiente nivel y aquí les voy a dar información para que ustedes vean cuáles son 5 puntos que ustedes deben tomar ahora si ese es el objetivo que ustedes tienen en mente que es crear una agencia de marketing digital entonces yo diría que el primer punto inclusive pues como pueden ver yo no grabo esto en un estudio me he cruzado a una agencia de marketing yo no soy youtuber entonces básicamente pueden ver mis videos anteriores en el canal para que vean lo que he subido en todos estos años pero el primer punto ese primer punto que yo diría a ustedes que es clave es empezar con lo que yo tenía yo no yo no esperé a tenerlo todo yo no esperé a tener un buen computador yo no esperé a que tuviera dinero yo no esperé a encontrar la oportunidad del ciclo no yo empecé desde el primer momento cuando a mí se me dio la primera oportunidad yo dije yo quiero emprender y no empecé emprendiendo en esto empecé emprendiendo con otra vaina que se quebró dos veces o sea yo no me quebré una vez me quebré dos veces y no teníamos ni que era para un taxi ni siquiera para llevar nuestro producto pueden ver videos incluso imágenes no sé si ponga algunas por acá con mi socio Jerónimo cuando empecé y empezamos desde abajo incluso mi amigo Jerónimo parecía pues en su momento un gamín pero pues yo lo quiero mucho porque fue mi primer socio y de hecho pues lo aprecio mucho porque fuimos muy genuinos con lo que hicimos pero lo que les quiero mostrar a ustedes es que ustedes no necesitan nada para empezar solamente empiecen ya con lo que tengan tengo computador malo empiezo con eso tengo esta oportunidad empiezo no esperen a que nada sea perfecto porque eso les va a pesar el resto de sus vidas si ustedes no toman acción ya les va a pesar dentro de cinco años si yo hoy cinco años atrás no hubiera tomado la decisión que tomé estaría sentado jugando videojuegos estaría ahí jugando World Warcraft todo el día plantado sin hacer nada fotos por acá entonces lo que les voy a mostrar ahora es cuando ustedes vean en este punto ustedes quiero que vean el alrededor donde estamos o sea vean las paredes en las que ustedes están probablemente estén en un lugar de mierda probablemente estén en un lugar bien no sé pero estoy seguro que si entraron a este video hay algo que a usted le está afectando y probablemente el entorno sea una de ellas entonces si ustedes están mamados de lo que ustedes tienen alrededor de lo que ustedes ven empiecen con lo que tengan tengo un libro me lo leo tengo tengo computador malo empiezo a buscar videos en youtube de cómo crear mi agencia empiezo a conseguir clientes empiezo a aprender facebook ads empiezo a aprender meta ads empiezo a aprender cómo funciona el marketing cómo hacer copywriting cómo hacer dinero por internet pero tomo acción no sé qué en ahí muchachos porque nadie va a venir a salvarlos nadie me vino a salvar yo mismo fui el que se salvó y pasé por momentos horribles y sé que ustedes van a pasar por ahí pero yo estoy aquí para mostrarles cómo se pueden solucionar esos problemas entonces a veces uno no valora la oportunidad de poder tomar acción el día de hoy pero básicamente si usted no está dispuesto a tomar acción hoy pero entonces no llore mañana cuando se arrepienta de no haberla tomado ya eso es o estás dentro o estás fuera eso no hay puntos medios no ay estoy un poquito no no puede que tengas un trabajo en este momento y estés tomando acción por supuesto por supuesto esto está súper bien recibido yo inclusive aquí en Colombia cuando empecé trabajando empecé trabajando por una empresa que es Sofasa y cuando hacía las prácticas en Sofasa ese era horario normal horario de oficina me pagaban un mínimo y después del horario de oficina daba clases de marketing digital hasta las 9 y después de ahí le hacía service delivery que es básicamente entregarle servicio a mis clientes de agencia ¿cuánto dormía? 5 horas todo el día me la pasaba trabajando y eso que no había empezado en ese momento porque estaba en vacaciones la universidad y nuevamente empezaba a entrenar todo eso lo hacía al mismo tiempo pero ¿saben por qué? no por el dinero que esto es lo que mucha gente cree ay Juan es que el dinero el dinero es una belleza el dinero es una belleza porque si yo en este momento mi papá se enferma y mi mamá se enferma yo tengo con qué ayudarles porque si yo mañana quiero salir a tomar un viaje puedo hacerlo porque si yo mañana quiero un carro me lo puedo comprar porque si yo quiero un reloj me lo puedo comprar pero el dinero el dinero es consciente la consecuencia de tomar acción no es la meta final entonces convertirse en la persona en la mejor versión de ustedes mismos es más rentable que simplemente perseguir la plata por supuesto que la plata es importante más cuando uno no la tiene pero empiecen con lo que tengan no se van a arrepentir se los juro véanlo en mis ojos véanlo en mis ojos he pasado por toda esa mierda también entonces tomen acción tomen acción no se van a arrepentir de verdad se los juro la otra es cuando ustedes empiezan a tomar esta acción ustedes van a empezar a notar que les van a salir oportunidades pero no oportunidades gigantes de entrada sino oportunidades pequeñas pero es aprovechar esas oportunidades para aprender y avanzar más rápido esa es la clave cuando yo estaba vendiendo carros porque básicamente yo empecé a traer desde los 15 años pues mi primer empleo fue básicamente como animador que son como una persona que va a los cumpleaños de los niños y anima no como payaso sino como básicamente lo que hacía yo era cuidarme inflable o sea yo me paraba al lado de mi inflable un montón de viejitas se me acercaban a mí a preguntarme cosas de la vida y yo cuidaba nada más del inflable y por eso me pagaba pero lo que les quiero mostrar es que empiecen tomen acción no importa que no sea perfecto no tiene que ser el lugar perfecto pero tomar acción les va a dar algo más importante y es experiencia de nada les sirvió a ustedes tener 100 libros o leerse 50 libros si ustedes no tienen experiencia la experiencia vale más que cualquier libro entonces nos hacen pensar que para empezar hay que empezar siendo grande pero esto no es así empiecen con algo pequeño si les da algo grande pues por supuesto como dicen por acá en Colombia échenle garra pero si es algo pequeño háganle empiecen no les dé miedo otra cosa que es súper bien importante es que la vida recompensa al que toma acción sobre el que espera porque la vida le debe algo a ustedes nadie les debe nada nadie antes ustedes les dieron un regalo tremendo y fue la vida el resto lo tienen que poner ustedes yo he tenido y he escuchado personas que dicen es que mi papá esta es que mi mamá esta es que esta mijo ¿estás bien? ¿estás bien? tu mamá lo único que necesitaba darte a vos era la vida tú ya con la vida puedes hacer todo lo que te puedas imaginar no necesitas a nadie no necesitas nada tú solito tienes todo lo que necesitas para lograr todos los sueños y objetivos que tienes y no te lo digo yo simplemente te estoy diciendo algo que tú ya sabes que tú ya tienes acá pero te lo estoy recordando porque soy tu hermano porque soy tu persona que cree en vos porque así vos no creas en vos mismo yo sí creo en vos porque yo también tuve momentos en los que no creía yo nunca en mi vida pensé ganar 10k o sea 10 mil dólares para mí eso era una meta imposible para mí yo era 10 mil dólares eso es mucha plata ¿no? y yo por eso lo que hago es enseñarles a ustedes que es lo que tienen que hacer ustedes para lograr sus sueños y objetivos pero de manera realista con trabajo inteligente tomando acción entonces empiecen con lo que les caiga no con lo que ustedes esperan que les toque al principio ustedes van a avanzar muy rápido pero si ustedes quieren llegar lejos necesitan escuchar este consejo y lo leí cuando era muy joven y es la ética laboral la ética laboral ¿cuál es lo que separa a la gente mediocre de la gente exitosa? gente mediocre es el 90% literalmente el 99% de las personas son mediocres y ojo yo cuando digo mediocres no significa que sean un fracaso sino mediocres mediocres significa que son promedio que hacen la ley del mínimo esfuerzo para todo si cuando yo digo exitosos son personas que no están en el top sino que están en el ultra top y yo sé que si tú estás aquí tú sigues esta filosofía llegaste a este dios porque quieres ser de esas personas para ser ultra top ultra ultra top necesitas escuchar esto y es que el que juega a largo plazo paga el precio ahora el que juega a corto plazo lo pagará toda su vida cuando ustedes por ejemplo y voy a hablar acá el son quitado porque la mayoría de mi audiencia es hombre cuando ustedes por ejemplo van y se masturban cuando ustedes por ejemplo van y se comen pura comida chatarra cuando ustedes van y gastan su plata en estupideces que no necesitan cuando ustedes toman decisiones rápidas por cómo se siente más cómo se van a sentir en el futuro ustedes decisión a decisión se están tirando la vida y yo sé que es un difícil es muy difícil tomar una decisión cuando uno está emocional cuando uno lo dejó la novia cuando la vida es muy complicada cuando uno le da pereza cocinar cuando cuando salir de la zona en la que uno está es muy difícil porque está en la miseria porque está hecho mierda yo sé que es muy difícil pero es más difícil dentro de cinco años empezar que empezar hoy entonces empiecen y ya el dinero ahí viene pero la ética te permitirá tener una red sólida de contactos con la cual podrás crear tu imperio todas las personas que están acá todas las personas que están viendo este video si no quieren crear un imperio si no quieren crear algo grande yo les recomiendo que se salgan y que se hallan para otro video de gente conformista aquí solamente se quedan personas que realmente quieren ir al siguiente nivel y que están o en una situación de mierda o en una situación en la que no quieren estar quieren ir al siguiente nivel si ustedes quieren crear un imperio si ustedes quieren crear algo grande necesitan contactos uno avanza rápido solo pero acompañado en llegar lejos entonces empiecen ahora mismo a entender que como las personas perciban su trabajo perciban su ética laboral les va a permitir a ustedes aperturar muchas puertas les va a permitir conocer muchas personas y abrir puertas para entrar a proyectos que sean clave que sean recomendaciones porque usted es tan bueno que todos lo quieren que todos quieren trabajar con usted eso solamente para gente sabia y que no está viendo ay cuando me compro el lambo el lambo ustedes se pueden comprar los lambos que quieran pero no lo compren para aparentar cómprenselos solamente porque ustedes quieren y ya si la gente lo vio o no lo vio a usted no le importa ahora bien no pares hasta que el trabajo esté terminado impecable sea lo que sea que hagas cada cosa que haces grita quien eres esto que estoy leyendo acá pues son básicamente algunos escritos algunos resúmenes de algunas experiencias mías mías nuevamente desde la experiencia si ustedes en este momento dicen que tener una ética no es necesario porque todo el mundo quiere estafar al otro quiere aprovecharse ustedes no conocen la élite ustedes saben porque pocas personas entran a esos grupos tan chiquitos tan pequeños porque son muy pocas personas y entre ellos mismos hacen los negocios el resto de acá para abajo es un montón de para ellos un montón de sacos un montón de gente en la que no se puede confiar porque no se sabe si tiene un buen track record si no tiene background background es como pasado que tengan un record de varias de varios éxitos o de varias que tengan como testimonios que tengan como background que la gente sepa y este man es bueno ¿por qué? porque ha hecho todo esto y lo ha hecho bien eso es background y eso importa más que cualquier dinero dólar centavo en este mundo el dinero va y viene pero la ética te permitirá tener esa red sólida de contactos esa es la clave número 4 muchachos este este consejo algunos este consejo no es para niños este consejo es para hombres y es si ustedes quieren llegar lejos ustedes necesitan tener no solo su poder sino contar con poder divino y algunos de ustedes van a decir uy Juan pero es que es más cool decir que no creo en Dios pero no les voy a decir algo yo no creía en Dios que son todos mis amigos eran ateos y hoy en día no me considero ni católico ni budista ni nada de esas cosas raras pero si les puedo decir algo y es que hay un creador llámenlo como quiera karma Dios universo lo que quieran pero hay una entidad creadora que cuando ustedes entregan a esa vaina ustedes actúan con un poder divino y esa vaina es tan fuerte que les puede permitir a ustedes lograr cosas que a lo humano pueden parecer imposibles en mi caso tener más de tres trabajos al mismo tiempo entrenar al mismo tiempo sacar ese emprendimiento y al mismo tiempo terminar una carrera universitaria y a día de hoy todos mis compañeros que se burlaban de mí porque no podía salir con ellos sino que me lo pasaba haciendo cosas a día de hoy me piden empleo y no lo digo por decir uy Juan no se cree la verga no porque es que si ustedes tienen un poder divino ustedes pueden hacer cosas que para los humanos son imposibles hay gente a mí cuando una persona me dice eso es imposible yo lo que digo es este más no conoce a Dios en su vida y Dios es esa entidad creadora llámenlo padre creador lo que sea creador divino pero yo ni que le digo Dios yo le digo mi padre mi creador y a ese le básicamente le pido y quien ese me encomiendo y le digo usted y yo somos socios vamos a hacer esto si lo logramos regalamos mercados si lo logramos regalamos educación si lo logramos ayudamos a esta familia que está mal y siempre lo logramos y siempre ayudamos a más gente es como un ciclo positivo entonces pídanle Dios si me ayudas por favor a escalar este emprendimiento a dejar mis adicciones te juro que y esta es una promesa cuando yo era chiquito sufría de una enfermedad muy fea que yo sé que algunos de ustedes conocen que se llama asma yo no podía caminar ni una cuadra sin estar agitado yo era literalmente nací enfermo y yo del perraco y mi mamá ha sido una persona que yo digo que tiene el don para hablar con Dios una vaina así súper rara porque el que toca lo sana y ella se encomienda a una entidad divina que para ella es Dios y yo me acuerdo que ella una vez le hice una promesa Dios le dijo como que pues eso fue como un día santo aquí en Colombia que es semana santa y ella le dijo como que Dios mira vamos si me curas a mi hijo vamos o sea voy a caminar de aquí para eso es demasiado desde Robledo hasta Girardota a pie para eso fueron cinco él es por ahí yo no estoy exagerando salimos a las como a las tres de la mañana llegamos a mediodía solamente a Copacabana y después de ahí al otro día madrugamos hasta Girardota que fueron pónale por detrás tres horas y yo me acuerdo que ese día casi me muero o sea me enfermé lo más violento o sea casi me literalmente estaban mis últimas y aproximadamente pues como cuatro años después tres años después me sané el asma me curé y parce yo les voy a ser sinceros esas vainas son muy fuertes tengo muchas historias que les puedo contar a ustedes de evidencias reales de casos puntuales pero lo que quiero que se queden es si ustedes están en una situación de mierda encomiéndense ore pónganse de rodillas y hagan un negocio digan voy a ayudar a los enfermos voy a hacer voluntariado hagan una promesa pero cumplan porque donde ustedes no la cumplan vean entonces eso por ese lado y ahí lo que quiero decirles es básicamente les voy a poner un ejemplo hoy en día yo miro la factura que no la tengo acá pero la factura de los servicios cuando llega yo digo parce con la mera factura de los servicios de hoy era con lo que mercábamos cuando yo era cuando yo era chiquito cuando éramos pobre hijo de pucha que diferencia y todo esto se los digo porque la vida a uno le mejora conforme al trabajo que ustedes hagan constante no se trata de un día matarse y al otro día hacerse en el los pendejos perdón la expresión se trata de todos los días ser consistentes y trabajar pero se los digo es para que ustedes sepan que este juego es de jugarlo diario es como el meme que dice a este pedo hay que echarle diario mijo ya te cansaste no hay que darle constante todos los días un quinto consejo y ese es el único consejo que yo les daría que es lo que me ha permitido llegar hasta acá es trabajo duro trabajar duro muchachos duro y me voy a llevar esto un rato por acá para que hablemos trabajar duro es la clave para ustedes ir al siguiente nivel y no se los digo a ustedes ningún gurú ninguno les va a decir allá afuera es que el trabajo duro es la clave no porque a ellos les interesa que tú compres el curso porque a ellos les interesa que les compres ese ese curso entonces ellos son como no 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 este es el método más fácil hombre con esto lo logras de una y yo les voy a decir algo ustedes por supuesto al 100% se les aseguro que ustedes pueden lograr las cosas con un curso se los garantizo pero el problema es cuando esa persona que usted les vende el curso ni siquiera lo ha logrado analicen bien esa parte trabajar duro es la clave porque si ustedes no encuentran la forma de hacerlo hoy lo van a encontrar eventualmente porque están trabajando hay una frase de un filósofo que dice que entre más trabajo más suerte tengo básicamente eso es como el resumen de la frase en español y es verdad entre yo más trabajo mejores clientes tengo entre yo más trabajo mejores empleados tengo entre yo más trabajo menos trabajo tengo como la ve esa es la clave de todo y no solamente es hablando de no estamos hablando solamente de negocios ni de emprender estamos hablando de todo trabajar con su cuerpo trabajar en su salud por ejemplo si ustedes ven alguna foto mía de hace unos años la voy a poner por acá yo estaba súper flaco yo estaba en las venas y hoy en día pues tengo la la certeza o la no sé la plenitud de decir que entreno a diario de que constantemente estoy mejorando mi cuerpo mi vida y mi salud y eso me da mucha satisfacción porque me doy cuenta que entre más trabajo pues mejor calidad de vida tengo no se dejen llenar la cabeza de cucarachas muchachos el placer no es la clave el placer y los vicios son lo que ustedes tienen que derrotar para ser superiores si ustedes quieren destruir a un hombre si ustedes quieren destruir a un hombre no es necesario matarlo llénelo de placeres él solito se va a destruir ya acostúmbrelo al placer esa misma persona eventualmente pues se va a destruir ese sería el consejo clave para ustedes de verdad que sí y básicamente ya este es un sexto consejo que es como un bonus que yo se los daría a ustedes si estarían en su posición busquen donde están las personas como ustedes y a mi todo el mundo me decía ay Juan pero es que pues o sea hermano entiende como vas a encontrar multimillonarios o gente que está en esos niveles esa gente no se junta con gente como tú entonces yo decía como vea si yo no puedo hablar con estas personas porque pues estoy en la pobreza absoluta en ese momento porque estaba rodeado de la pobreza y las cosas más denigrantes que había visto en mi vida yo decía ¿cómo hago para salir de aquí? y me di cuenta que si no podía cambiar ese entorno físico en el que yo estaba lo podía hacer de forma virtual y lo que empecé fue a consumirme todos los videos de motivación todos los videos de desarrollo personal que hay en YouTube incluso creé un canal propio que logré monetizar en YouTube que se llamó motivación diaria y lo escalamos a miles de suscriptores pero después es una historia que les contaré en otro video fue cambiar mi entorno mi entorno virtual si no podía cambiar mi entorno físico y rodearme de esas personas me hizo un cambio de mentalidad un chico pero el problema ¿cuál fue? que yo dije uy hay comunidades de gente que si que si eran chéveres pero la mayoría de la gente no era entregar realmente como a la masculinidad a crecer a mejorar y yo era más de el método espartano me encanta entrenar me encanta constantemente estar leyendo filosofía cosas así incluso los libros que leo son estos meditaciones de Marco Aurelio cosas como estas y yo decía pero venga no encuentro una comunidad de gente como yo y después de ver tanto dije no encuentro una comunidad como la que yo quiero hasta que pues viendo este detonante que vi en Facebook yo dije no las pelotas yo voy a tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible de estas personas no de salvarlos de ay no porque eso no necesitan que nadie lo salve sino que lo voy a editar que ustedes caigan en las manos de esa gente y que ustedes el contenido que ustedes yo les entregue que ustedes sepan que viene de una boca que viene desde la experiencia y que no viene de mami y papi sino que viene de las experiencias reales y que todo lo que yo les cuente a ustedes es basado en práctica entonces les puedo ahorrar años y para que ustedes lo pongan en acción pero eso sí con fines bacanos ¿cuál es un fin bacano? hacer que el mundo sea más verde es decir plantar más árboles hacer que el mundo en el mundo haya por ejemplo más orden o por ejemplo hacer que no sé en el mundo podamos ayudar con la hambruna ayudar a repartir mercados ayudar a que menos gente tenga hambre cosas así o cosas bacanas no simplemente el último Ferrari cómprense el Ferrari si les da la gana cómprenselo pero el Ferrari no es el fin Ferrari no es la meta ustedes pueden tener tres Ferrari y sentirse como una porquería eso no es el objetivo el objetivo es servir a otros háganse ricos sirviendo a otros ayudando a los demás creciendo ayudando a sus papás y haciéndolos orgullosos de haberlos tenido a ustedes sin más que decir muchachos aquí en la descripción les voy a dejar como básicamente un pequeño link y ese link no es no es básicamente un curso ni nada de decir básicamente es un club que estoy pensando lanzar todavía no estoy seguro si lanzarlo o no si eventualmente pues llega suficiente cantidad de personas la idea sería lanzar un club privado donde todas las personas que tenemos este mismo tipo de mentalidad que somos diferentes que que no nos conformamos básicamente que somos diferentes estamos hechos distintos podemos acceder a este grupo y ser una comunidad entonces si quieres hacer parte de este grupo si quieres compartir con gente como tú que también está en ese mismo camino y en lo que yo te puedo ayudar pues créeme que con todas las bendiciones lo puedo hacer voy a dejar aquí un link para que te vayas te dejes tu correo y eventualmente cuando lo tengamos listo pues te lo haré saber ya sea con un video de YouTube o con un correo para que sepas que si se creó o si no se creó también te diré no no hubo suficiente gente entonces trata de hacer clic aquí abajo para que creemos este grupo para que haya suficiente gente y pues si todo está ok creamos nuestra primera comunidad real y que se enfoca no en pensar en genérico sino en crecer en ser diferente y en ayudar a la humanidad nos vemos muchachos en el próximo video y mucha suerte con todos sus negocios y encontrando su mejor versión nos vemos